Los aplausos que se escuchen para la presentada. Todas las nubes, y en la pila del movizo, cantaron los juicios y señores. La bella amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, y la peña avaneció. Los aplausos que se escuchen para la presentada. Ponaron cuatro manos más, con toditas las ciudades. Hoy por ser tu aniversario, deseamos felicidades. No quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar, con la música del cielo. Con ángeles y flores, ese día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! En el jardín de la mona hay de tronar que se para un pájaro a ver En el jardín de la mona hay de tronar que se para un pájaro a ver Después de vivir a la flora hay de tronar lo quiso permanecer Después de vivir a la flora hay de tronar lo quiso permanecer En el jardín de la mona hay de tronar Metronita hay de mi vida Metrona mi linda dorada Metronita hay de mi vida Metrona mi linda dorada Lo que quiero por bonita y metrona Sino por mujer honrada No te quiero por bonita y metrona 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 ¡Salsón! ¡Clemento! ¡Salsón! ¡Clemento! ¡Salsón! ¡Clemento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú bailas en zona, ay, Paulina, rezas pisando el terrado. Cuando tú bailas en zona, ay, Paulina, rezas pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina, mi corazón acerado, ay, Paulina. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina, mi corazón acerado, ay, Paulina. Cuando tú bailas en zona. Ay, Paulina. ¡Gracias! 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 Todas las noches No olvido que muestras Y que se hace la realidad En mi corazón No me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No vas Por ti preguntando Te dieron razón que andabas Por las tierras bichuaganas Te dejé la piedad Pagabas al rumbo De la huacana Te vieron cuando pasaron Con sal Por la nueva edad De la Caminos De mi chocan Y muertos Que voy pasando Se sabe En donde está Por qué me le está Me canto Díjale que antes Aguayo Y voy A Ciudad De mi car Voy Habla la gran Tomando calla Habla la gran Tomando calla Hoy mami canta Así es cuando veas Hoy mami canta Así es cuando veas Habla la gran Tomando calla Habla la gran Tomando calla La lucha de París La lucha de París La lucha de París La lucha de mi país Y el mano Sí, sí Tomando calla Sí, sí Tomando calla Ha La lucha de París ¡Gracias! 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 que se acercan a besar como luego madrugas ahora ligera la niña fresa que le sube el empate 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 que le sube la sorpresa que la niña de la negra y ya bailé la princesa y que salen a toda la reina que llegue la niña fresa y que salen a toda la reina recupera donde estan las chicas que mantengan a todas las chicas las chicas suman las manos aqui El grito de la señorita Y chicas hay algo, sigue gozando Fíjate el marco, es un corazón El reburrido del cual te atasó Fíjate el marco, es un corazón El reburrido del cual te atasó Fíjate el marco, es un corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!